Siéntelo 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 La vida del monte Del monte será Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Aguilas del monte Aguilas del monte Se le oyen las voces Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Siéntelo 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 No Siéntelo Baila del monte Baila del monte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!